CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE VASILIERES DEL CENTRO EDUCATIVO SUGAR A MÁS CLARAS OCAÑA Norte de Santander Proclama Primero, entrada de los graduados Segundo, entonación de los dignos de Colombia De OCAÑA, del Centro Educativo de Álvaro A MÁS CLARAS Tercero, palabras del señor doctor de la institución educativa Especialista Emilio Merger Cuarto, proclamación de vacíales Quinto, entrega de mención al mejor cumpaje de las pruebas de IBEX Sexto, entrega de detalle a un estudiante Por su compromiso y sentido de pertenencia con la institución Séptimo, palabras de un alumno del décimo grado Noveno, palabras del docente titular del grado 11 Décimo, palabras del señor director del Centro Educativo de Álvaro A MÁS CLARAS 11 A.O. LIMIS 12, marcha final X MÁS CLARAS MÁS CLARAS ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal